Acciones concretas para la igualdad de género en el ámbito social y en el ámbito más de trabajo y laboral son varias. La primera está en la educación y es garantizar que las chicas y las niñas vayan y se capaciten en el área de ciencia, tecnología y matemáticas. Eso no lo tenemos hoy, la tecnología puede venir a ayudar a que eso suceda. Lo segundo es que las mujeres líderes demos ejemplo de que sí se puede, de que inspiremos y que ayudemos también a abrir ese camino específicamente. Un área importante en América Latina también es el emprendedorismo y ahí hay muchas mujeres emprendiendo. Es como nosotros también, mujeres líderes, por ejemplo en el área de Google podemos ayudarlas a capacitar para que lideren y gerencien mejor su negocio con tecnologías de información. Y esos serían claros ejemplos de cosas que podemos hacer entre muchas otras.